Hola, soy Javier Ibáñez, os vamos a estar aquí en Sapeando. Os voy a hablar de técnicas y cosas de cocina para que podáis defender y aprender algo que siempre va a venir bien. Bueno, en cocina es importante, una cosa importante que hay es una cosa que se llama russ. El russ es una mezcla de grasa, en este caso vamos a hacerlo con mantequilla, que puede ser aceite, una grasa. Dependiendo del país, pues manteca de cerdo, manteca de maíz, una grasa y un espesante, que en este caso harina. En España es muy común trabajar el aceite de oliva y la harina, pero bueno, vamos a trabajar con mantequilla y harina, una grasa y un espesante. El russ sirve para espesar, dependiendo de la proporción en la que se haga, es básicamente la misma proporción de grasa que de harina, que de espesante, por litro de leche. Entonces, si trabajamos con 80 gramos de grasa, ponemos la misma cantidad de harina por litro de leche. Para una bechamel serían 80 gramos, 80 de harina, litro de leche. Para algo un poquito más espeso, como pueda ser la cobertura de una lasaña, pues podríamos ir a 120 gramos de mantequilla, 120 gramos de harina por litro de leche. Si hacemos unas croquetas, pues haría falta unos 175 gramos de mantequilla, siempre la misma cantidad de harina por litro de leche. ¿Cómo se hace el russ? El russ se fría la mantequilla, se calienta, sin que se queme, la mantequilla se quema muy fácil. Hay gente que le gusta el sabor tostado, que da un sabor avellana. Se añade la harina, se rehoga sin que se llegue a quemar, claro. Y después, la mezcla, si está fría, o sea, si la mezcla de grasa y harina está caliente, se echa la leche fría. Y si dejamos enfriar la mezcla de grasa y harina, echamos la leche caliente. Es para que se disuelva y no tengáis problemas de grumos. Entonces, eso es importante. ¿Cómo darle sabor? El sabor puede estar en la leche o lo podemos echar en la mantequilla. Si aromatizamos la leche, pues puede ser con una hoja de laurel, cascos de cebolla, siempre que no tenga alcohol. El alcohol, un alcohol o un ácido, como pueda ser vinagre, limón, porque lógicamente se corta la... Entonces, por eso, la cascala de limón es más interesante que el azúcar de limón para la leche. También nos sirve para espesar guisos. Un guiso que veáis que se ha cocido y tenéis mucho agua, pues preparáis una cantidad, pues 30... Por ejemplo, bueno, dependiendo de la cazuela que estéis usando, pues freéis un poquito de mantequilla con un poquito de harina. Lo freís un poco y se lo añadís al guiso y eso os espesará todo el guiso que queráis. Eso sin problema. Pues tengo aquí el rousse preparado. Se está friendo un poquito la mantequilla y la harina. Vamos a ver cómo va. ¿Veis? Aquí está ahora pues friéndose. Esto ya huele. Huele la mantequilla, muy rica. Y entonces, como esto está caliente, lo que hago, lo que hacemos es añadir la leche fría. Se vuelve a mover con alegría. Y ahora importante, bueno, importante, la harina para quitarle sabor a crudo, ya aunque esté algo rehogada, que cuesta por lo menos 10 minutos. Es recomendable. Veis, esto ahora no tiene granos, no tiene ningún tipo de grumos, perdón, no granos, grumos. Y otra vez, lo llevamos al fuego. Y esto espesa, pues le he puesto proporción para hacer una... La proporción que he puesto ha sido de 100 gramos, me valdrá para hacer una lasaña.